La jueza investigará el presunto delito societario en Tasubinsa y Anfas tras rechazar el recurso que habían presentado los tres denunciados, los gerentes de Tasubinsa y de Anfas y la presidenta de ambas entidades. En un auto la magistrada avala la capacidad para perseguir posibles delitos societarios por parte de los miembros del Consejo de Administración y de los trabajadores de la sociedad que fueron quienes interpusieron denuncia. La juez del juzgado de instrucción número 5 investigará las supuestas irregularidades en la gestión de Tasubinsa y Anfas después de rechazar el recurso presentado por los tres denunciados, los gerentes de Tasubinsa y Anfas y la presidenta de ambas entidades. 44 trabajadores de Tasubinsa, entre ellos 6 de los 13 miembros del Consejo de Administración de la sociedad y sobre todo mandos intermedios de la empresa, interpusieron una denuncia por un presunto delito societario. Los denunciantes habrían recopilado una serie de presuntas irregularidades en la gestión financiera de las dos entidades. Por un lado denuncian los gastos personales realizados por el gerente de Tasubinsa a cargo de las cuentas de la empresa. El denunciado explicó que se trataba de un préstamo permitido por la política de empresa. Además en la denuncia también se relata la emisión desde 2010 por parte de Anfas de una serie de supuestas facturas falsas por servicios de formación inexistentes a Tasubinsa, que sumarían 320.000 euros. Los denunciantes sostienen que son falsas porque Anfas no proporcionó ningún servicio de formación a Tasubinsa. Por otro lado, la oposición parlamentaria ha pedido hoy explicaciones al gobierno de Navarra por su actuación en el sector forestal. Los grupos censuran su gestión tras el informe de la Cámara de Contos que ha concluido que la inversión en maderas nobles supuso una pérdida de 3.700.000 euros. El gobierno dice que se trata de una inversión a largo plazo. Tras el informe de Contos, la oposición pide responsabilidades al gobierno por su gestión forestal. El órgano fiscalizador concluye que no ve suficientemente justificadas las operaciones en Echauri Forestal y Delta Green y cifran 3,7 millones las pérdidas de las empresas públicas tras la inversión en maderas nobles. Un informe solicitado por Izquierda Esquerra que ha pedido que sea remitido a la Fiscalía. Para que analice realmente las posibles responsabilidades judiciales que pudiera haber, porque es pérdida de dinero público y un montón de datos que apuntan a clientelismo, amiguismo, enchufismo. Los grupos han pedido la comparecencia del presidente de Contos y del propio consejero de Medio Ambiente. Todos cuestionan la gestión del Ejecutivo. De una primera lectura rápida parece que hay cosas gruesas y eso es lo que habrá que estudiar con detenimiento y con cautela. Y creemos que es necesaria una revisión a fondo de todos los elementos que llevaron al Gobierno de Navarra a tomar una serie de decisiones alejadas del interés general. Se tomen por parte del Parlamento medidas concretas que ya tienen que llegar a la Fiscalía y a la Judicatura. Nosotros creemos que todas las inversiones que haga el Gobierno deben de estar perfectamente fiscalizadas. Se ha demostrado que el Gobierno ha sido capaz de entrar en cuestiones que poco parece tener que ver con el interés común. UPN defiende que las acciones de Gobierno siempre son pensando en el bien común. El propio consejero Esparza dijo que se trata de una inversión a muy largo plazo. Nosotros estamos trabajando en hacer viable una inversión que es a muy largo plazo. Es decir, estamos hablando de unas plantaciones que hagan 25 o 30 años con unos costos de inversión al inicio y que luego al final de todo el periodo es cuando se tiene que ver si efectivamente hay un retorno o no. El Gobierno cuando toma las iniciativas las hace pensando evidentemente que van a ser positivas y que van a salir bien. Y unas veces es así y otras veces no es tan claro el éxito obtenido. El asunto se tratará en la próxima mesa en junta. Será cuando algunos grupos pidan que el informe sea remitido a la Fiscalía. Por cierto, que el consejero Esparza y el director general de Administración local van a comparecer en el Parlamento para explicar posibles irregularidades de este último de Pachi Pérez por el posible incumplimiento de la ley de incompatibilidades. Además hoy los grupos parlamentarios han valorado la consulta sobre la independencia que se celebró ayer domingo en Echarría, Aranaz. UPN, PSN y el PP han cuestionado esta iniciativa de la plataforma A13. Una consulta, a su juicio, que no tiene valor jurídico, que supone una pantomima, han dicho, y que se ha realizado con el respaldo de Bildu. Los nacionalistas califican la consulta de un ejercicio democrático que se desarrolló con normalidad. Un ejemplo de actuación aseguran que se va a ir repitiendo en diferentes localidades. Por la tarde PSN pedía a Bildu, Aralar y a Gueroa Bahay que se centren los problemas reales de la ciudadanía. Cuando nosotros decimos que su objetivo político fundamental y principal y que tienen ahí puesto como primero es la creación de lo que ellos llaman Euskal Herria, pues evidentemente es así. Una consulta de estas características sin un apoyo, sin un planteamiento más en profundidad yo creo que no conduce absolutamente a nada. Mostró con claridad un ejercicio de responsabilidad en un ambiente también muy significativo de normalidad. Lo de Charri será sin duda ninguna el primer paso de otras iniciativas que se irán sucediendo. Además, la Mesa de Junta de Portavoces ha admitido a trámite una proposición de ley de izquierda esquerra para modificar la ley hipotecaria y que la Iglesia no pueda inmatricular bienes. La Cámara además ha aprobado una declaración institucional de solidaridad y apoyo a las personas multadas por delegación del Gobierno cuando se concentraron en diciembre frente a la clínica abortiva de Aensuain en contra de la ley del aborto. Ha sido a propuesta de Bildu y Aralar que consideran que se trata de una actuación contra la libertad de expresión. La han apoyado todos los grupos excepto UPN y el Partido Popular. No se ha aprobado sin embargo la reprobación de la delegada del Gobierno, Carmen Alba, ya que el Partido Socialista se ha abstenido. Pero vamos con una última hora. Acabamos de conocer que la Comisión Ejecutiva de la Federación Navarra de Municipios y Consejos ha acordado esta tarde que el Gobierno de Navarra abone ya a los ayuntamientos afectados el 70% de la aportación prevista para financiar los centros de educación infantil y que el Departamento de Educación habilite una fórmula que permita a estos poder firmar los convenios sin renunciar al 30% que resta y les garantice además su abono. El acuerdo se ha adoptado tras la reunión que se celebraba con el consejero de Educación, José Iribas. El consejero ha manifestado en esa cita su voluntad de aportar el 100% de los fondos a la vez que ha propuesto a los ayuntamientos que suscriban ya sus convenios con una nueva cláusula en la que se deje constancia de la aceptación del 70% sin que suponga la renuncia del resto. Previo a esa reunión, el Ejecutivo recordaba que en años anteriores los pagos también se han retrasado mientras que alcaldes disconformes con la medida defienden que el curso se está terminando y que necesitan esa financiación. Lo más importante es que el curso está prácticamente a punto de terminarse, entonces no es momento de empezar a hablar de una perspectiva diferente en lo que es las aportaciones económicas. En todo caso podríamos hablar para lo que es el curso que viene, si el Gobierno de Navarra prevé que va a poder dedicar menos recursos a los 0,3 años, este momento sería para hablar de un curso posterior, del 0,3 años en el futuro, pero no para este curso que ya está a punto de terminarse, como digo. Quiero recordar que el año pasado se pagaba la aportación del Gobierno a muchas escuelas infantiles, se le pagó en diciembre o en octubre. Ahora estamos en abril, luego tenemos aún un margen amplio para mantener esos cauces de diálogo y conseguir las mejores soluciones para los ciudadanos, que es lo que tenemos que buscar. Hoy se ha conmemorado el aniversario de la proclamación de la Segunda República. Por este hecho, la Junta Republicana de Izquierdas de Navarra celebraba esa tarde un acto en el frontón de La Mañueta. Además, el Partido Socialista y UGT homenajeaban a su fundador, Gregorio Angulo, en el Zaguán del Ayuntamiento de Pamplona, a los pies de la placa que recuerda a los concejales y a los trabajadores municipales republicanos que murieron fusilados tras el alzamiento militar de 1936. Angulo, que fue concejal en el Ayuntamiento de Pamplona, fue fusilado en Ibero en el año 37. En este acto han reivindicado una memoria histórica sin rencor, pero con dignidad. Reivindicar esa dignidad para ellos, esa dignidad, frente a quienes durante muchos años los han tenido escondidos, quienes han querido ocultarlos, quienes han querido falsear la verdad. Dignidad para nuestros compañeros. Este compañero en el que queremos encarnar el sacrificio de toda aquella generación de luchadores, de trabajadores, de socialistas. El Ministerio de Fomento ha sacado ya a información pública los tramos 2 y 3 de la línea del denominado Tren de Altas Prestaciones en Navarra, la Alta Velocidad Navarra. Se trata de los tramos Villafranca-Olite, de 15 kilómetros, y Olite-Tafalla, con 14 kilómetros y medio. El proyecto contempla, como saben, una línea de alta velocidad a través del tercer hilo que permita la circulación mixta de pasajeros y mercancías. A partir de la puesta en marcha del periodo de información pública y la publicación de los bienes y derechos de los afectados, con el Ministerio como organismo expropiante y adid, como beneficiario de las expropiaciones, se pueden presentar ahora alegaciones que tendrá que resolver el Estado. Una vez se queden resueltas, para lo que no hay un plazo concreto, se produciría la aprobación definitiva. El tramo 1, Castejón-Villafranca, se encuentra en obras. El subtramo, que parte de Cadreita, estaría finalizado en mayo, mientras que el tramo 4, Tafalla-Campanas, de 15 kilómetros, está en redacción. Y el tramo 5, Campanas-Esquiroz, está siendo redactado por el Gobierno. Y novedades sobre Cosca. El fiscal Gobierno de Navarra espera conocer, esta semana, el primer análisis de la situación de la propia empresa, que está realizando el responsable, nombrado por el Fondo Inversor, para evaluar la viabilidad o no de la factoría. La propia consejera Lourdes Goicochea ha señalado que, cuando conozca el dato, hablará con el propietario del fondo, para saber si se va a buscar un inversor industrial o va a adelantar la financiación necesaria para que la empresa continúe. El Gobierno apuesta por lo último. Lo mejor y más rápido que sería, bueno, pues que ellos anticipen una aportación de financiación que permita que la empresa funcione. Y luego ya, si quieren, que planteen el cuaderno de venta. Desde hoy se puede realizar la declaración de la renta en cualquiera de las oficinas de Hacienda Navarra y en sus 19 entidades colaboradoras. La consejera Goicochea daba el pistoletazo de salida en Tudela. Lleno casi total en las seis oficinas de Hacienda Navarra, en las que hoy han comenzado a tramitarse las declaraciones de la renta, eso sí, con cita previa. Desde que se abrió el plazo el día 10 ya se han repartido unas 9.800 citas, estando cubiertos los primeros días. La consejera ha participado en el inicio de campaña en Tudela, donde se atiende a unos 85.000 contribuyentes. El año pasado se hicieron aquí unas 4.200 declaraciones de IRPF y patrimonio. El Gobierno espera elaborar por la vía presencial unas 28.000 declaraciones en Navarra. Se pone en marcha así el dispositivo completo, después de que el día 4 se enviaran 181.000 propuestas de declaración y se abriera el plazo de presentación por Internet. En 10 días la respuesta ha sido muy positiva. Ha habido más de 100.000 accesos a la página web en la que está, o sea, en todo lo relacionado con la renta y luego personas que hayan accedido a la declaración con su carnet de identidad CISUPIN, estamos en torno a las 29.000 también. O sea que la campaña empieza siempre estos primeros días, empieza con mucha fuerza y con mucho ímpetu. A quien no acceda en Internet a su declaración ya hecha, se le enviará a partir del día 17 el código para que lo haga. También pueden acudir desde hoy a cualquiera de las 19 entidades colaboradoras con Hacienda. Se espera para esta campaña de la renta un aumento de los ingresos. Se espera algo más pero las declaraciones que quedan sin hacer son también las más inciertas, son las que tienen actividades empresariales, las que tienen actividades profesionales, las agrícolas. Una vez abiertas todas las vías para hacer la declaración, la campaña de la renta finalizará el 24 de junio. 12 servicios médicos del complejo hospitalario, el 60% de los 20 previstos tras su creación en julio de 2010 ha completado ya el proceso de unificación. Las unidades que ya han completado el proceso son urgencias, microbiología, traumatología, neurología, medicina preventiva, higiene hospitalaria o radiología, entre otros. Actualmente está en curso la unificación de los servicios de anestesia y reanimación, ophthalmología y medicina intensiva. A lo largo de 2014 lo iniciarán otros cinco servicios. El proceso podría estar concluido según el Departamento de Salud para el año 2015. Y precisamente el departamento hoy editaba una guía para recomendar ejercicios y que se favorezca un envejecimiento saludable. Navarra tiene la tasa de esperanza de vida más alta de España. Cada vez se viven más años y ahora el reto es vivirlos con salud. El 24% de la población tiene más de 60 años y la esperanza de vida es superior a los 81 en hombres y a los 86 años en mujeres. Esta guía pretende aconsejar sobre un envejecimiento saludable y activo. Se trataría de llegar a mayor y de llegar lo mejor posible, conservando el máximo de capacidades físicas, mentales y sociales, de autonomía y de vida propia. Envejecer activa y saludablemente significa poder mantener en la vejez el máximo de estas capacidades. Lo más importante, dicen los expertos, es hacer ejercicio. Andar es muy bueno, pero también hay que incluir ejercicios de fuerza para evitar las caídas. Además, hay que olvidarse del tabaco y comer de forma saludable, evitando el sobrepeso. No ganar kilos conforme se ganan años. Y luego la otra que es muy importante es prevenir caídas. Preparar la casa, que los ayuntamientos y las entidades diversas y las instituciones preparen las calles, los jardines, las aceras para prevenir caídas. Los expertos también hacen hincapié en la parte emocional de la vejez. Recomiendan realizar actividades sociales e introducir cada día momentos de placer, humor o tranquilidad. No hay que olvidar que en la vejez la capacidad de disfrutar continúa. Casi el 7% de los alumnos navarros tiene necesidades educativas especiales. Son datos que se aportaban hoy en esta sesión sobre la atención a la diversidad dentro del ciclo. Hablemos de educación. La diversidad en las aulas tiene muchas facetas. Puede ser cultural, social, por discapacidad o incluso por altas capacidades. Desde el Departamento de Educación se ha instado a atender individualmente los casos de alumnos con necesidades educativas especiales. De hecho, el 20% del alumnado navarro recibe algún tipo de apoyo. Las personas que están a tu lado son importantes. Con este tipo de alumno cada vez nos hace falta más. Hay que tener en cuenta que antes muchos de estos alumnos no llegaban al sistema educativo y ahora gracias a la base médico nos están llegando muchos con muchas dificultades y los recursos que se dedican, aunque son muchos, siempre se necesita más. Un incendio ha destruido una casa situada en la zona del Carrascal sin que haya habido heridos ni intoxicados. Se trata de este edificio situado al borde de la Nacional 121 después de la localidad de Campanas, el inmueble de dos plantas ha resultado afectado en su totalidad, incluso el tejado se ha hundido parcialmente. En el momento del incendio no había nadie en el interior. El aviso se daba a las seis y cuarto de esta mañana acudiendo al lugar, bomberos de Tafalla y del Parque de Cordovilla. Han dado por extinguido el incendio sobre las diez. La Policía Foral investiga ahora las causas de este suceso. 24 personas han sido detenidas, 31 coches recuperados al caer una red que se dedicaba a alquilar vehículos para venderlos después en el extranjero. Con estos camiones interceptados en Pamplona se pone fin a una importante estafa a nivel europeo. Han sido detenidos los 24 miembros de una organización que alquilaba coches en España y los exportaba después a otros países para venderlos con matrícula falsa. Para no levantar sospechas realizaban una puesta en escena muy cuidada, aparentando una situación de gran solvencia económica. Dos ciudadanos franceses acudían a las empresas de alquiler de coches con chofer y acompañados por una secretaria particular. Crearon dos sociedades para realizar las operaciones e incluso diseñaron una página web para mostrar imagen de legalidad. Fue una empresa de alquiler la que acudió a la policía cuando pensó que detrás podría haber una estafa. Se inició entonces una operación a nivel nacional que ha destapado esta red que guardaba los vehículos en naves de San Sebastián de los Reyes en Madrid. Pensaban sacarlos de España en estos dos camiones que fueron interceptados en carretera a la altura de Pamplona. Al mismo tiempo se desarrollaba un dispositivo en Madrid en el que se detuvo a 22 integrantes de la organización localizando otros 10 coches. Gracias a la cooperación de las autoridades francesas se han recuperado otros cinco vehículos. El Ayuntamiento de Pamplona va a seguir dando forma a la ordenanza del encierro el próximo miércoles. Hoy y tras más de dos horas de reunión, los grupos no han cerrado el texto definitivo que debería debatirse en el Pleno del próximo día 28. Entre los puntos de divergencia, el significado del tercer cohete, el que se tira en la Plaza de Toros, sí que se ha decidido añadir al régimen de faltas leves la desobediencia a las personas encargadas de la seguridad del evento o permanecer quieto dentro del recorrido. La ordenanza va a incluirse dentro de la Ley Foral de Espectáculos Taurinos y regulará aquellos aspectos propios del encierro de Pamplona que no se recogen ahora en la legislación. Los San Fermín es a la vuelta de la esquina, pero antes llega la Semana Santa y en Pamplona va a hacerlo con novedades, con una nueva oficina de turismo que hoy ha abierto sus puertas en la plaza consultorial para quedarse. A partir de ahora, todo aquel que esté interesado en el patrimonio de la capital foral y de toda la comunidad tendrá que acercarse a este espacio situado en una zona casi de paso obligado. Clave, ¿no? Es el cruce del Camino de Santiago con el recorrido del encierro, ¿no? Y la verdad es que es un sitio perfecto. Ha costado un poquito la gestión porque estaba ocupada por otras oficinas municipales, pero bueno, al final ha sido posible y yo creo que todos estamos satisfechos. 124 metros cuadrados que cuentan con un amueblamiento modular y con grandes ventanales para dar una sensación de amplitud. Desde hoy estará atendida por dos informadores turísticos cualificados con dominio de diversos idiomas. Son 113 millones de euros lo que genera en la ciudad al año el sector turístico, ¿no? Y por lo tanto va creciendo. Pamplona cada día está más preparada para recibir a las personas que la quieren visitar de manera temporal. Mientras era inaugurada, muchos curiosos se paraban también a conocerla in situ y estas son sus reacciones. La primera vez que la veo, porque antes sí que había visto por internet que era como una caseta y ahora veo que es una oficina y bueno, pues a ver qué servicios dan y nada, de momento tengo un folletito y voy a conocer la ciudad, que no la conozco. O sea, que bien, pues muy bien, un sitio muy bueno. Me parece muy bien, todas las mejores son buenas. El pasado año, por estas mismas fechas, más de 10.300 personas requirieron información turística de Pamplona, un dato que esperan superar con este nuevo espacio. Abrimos la crónica nacional e internacional porque el rey don Juan Carlos ha iniciado hoy en Abu David su gira por el Golfo Pérsico. Es el primer viaje del monarca desde su operación de cadera. Por delante, una apretada agenda en la que incluye varios encuentros empresariales y reuniones bilaterales con el fin de atraer inversiones hasta España. Este beso del rey abre la puerta a España y a sus empresas. Larga amistad que busca traducirse en contratos millonarios. 30.000 millones de dólares están en juego. Firmas, fotos, encuentros, todo en el mismo escenario. El Hotel del Rey, que dosifica cada gesto, es el único que no se levanta la tril para hablar. Es su viaje más largo desde que lo vimos en India. Viaja con su médico y la agenda de la delegación prevé que el monarca no pierda sus dos horas diarias de fisioterapia. España se sube al tren de Emiratos Árabes. Lo hizo ya en la alta velocidad a la Meca. Hoy viajan cuatro ministros, Fomento, Industria, Defensa y Exteriores. Y empresarios que venderán lo que tienen para que aquí, donde está el dinero, compren lo nuestro. En la arena política nacional estos días he hablado mucho de Andalucía. Parece ya cerrada la crisis por la entrega de las viviendas sociales a las familias de la Corrala por parte de la consejera de Izquierda Unida. Pero hoy la presidenta andaluza reconocía en una entrevista en la cadena SER que no descartó convocar elecciones. Visitaba la cofradía del Cristo de Mena era la hora de la contemplación. No tocaba hablar de política. La política ya ha hablado de todo. Porque ya estaba todo dicho. Este fin de semana la presidenta de la Junta le había devuelto las competencias en materia de vivienda a su socio de Izquierda Unida. Y con ello quedaba zanjada la crisis. Al menos supuestamente porque hoy conocíamos lo cerca que ha estado Susana Díaz de romper su pacto y convocar elecciones. Si no se llega a restablecer la legalidad y las decisiones justas, pues no lo hubiera descartado. Lo mismo reconocía Izquierda Unida que lejos de conciliar añadía sal a las heridas. Y es una situación prácticamente de esquizofrenia política la del Partido Socialista al jugar con el socio de gobierno a través de un decreto. Y mientras tanto la oposición se frota las manos. UPyD pide una investigación sobre el reparto de las viviendas y el Partido Popular solicita los expedientes de los realojados y habla de posible prevaricación. Mientras las familias de la corrala Utopía están pendientes de la decisión del Ayuntamiento sevillano. Su familia es una de las ocho que ha sido realojada en un piso de protección oficial. La sensación de soledad es sin embargo agridulce. Me siento un poco afortunada porque tenemos un piso, pero no tenemos nada. Muchas de sus cosas se quedaron en la corrala Utopía. Ahora ni siquiera está claro que pueda quedarse en su nuevo piso, porque el Ayuntamiento de Sevilla sostiene que solo dos de las 17 familias desalojadas están en riesgo de exclusión social. El consistorio hará una nueva evaluación. Yo me pregunto cuál ha sido el criterio de esa selección, qué requisitos reúnen esos posibles beneficiarios, porque realmente ahora mismo tienen hasta techo. Soledad confía en mantener la vivienda porque ni ella ni su marido trabajan y tienen dos hijos a su cargo. No tengo dónde ir. Es que no tengo un piso a medio que un hermano me diga, mira Soledad, vente acá. No, no tengo. El Ayuntamiento decidirá tanto sobre las ocho familias ya realojadas como sobre las otras nueve que están pendientes de una solución. En nuestro servicio nómina hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas te saldrán gratis y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna ha comenzado hoy a preparar el choque del sábado frente al Valencia. El equipo es consciente de que no pueden dejar escapar los puntos que les corresponden en el siguiente encuentro. Puntos del Sadar donde llevan cuatro partidos sin ganar y solo han sumado dos puntos de 12. El triunfo ante un Valencia que estará pensando más en la Europa League acercaría el objetivo de la salvación. No se juega nada pero bueno, eso tampoco nos tiene que importar mucho. Lo importante yo creo que es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que tomarnos este partido como si fuera el último de la temporada, como si fuera a partir del sábado se acabara la liga. Y tenemos que afrontarlo así y saber que desde el primer minuto tenemos que salir enchufados todo el mundo para conseguir la victoria. Encima el Valladolid no puede jugar este fin de semana y eso yo creo que nos puede beneficiar y tenemos que conseguir la victoria en casa. Además llevamos varios partidos sin conseguir la victoria y yo creo que por todos tenemos que ir a muerte en este partido. A pesar del descenso, Básquet Navarra confía en permanecer la temporada que viene en Lev Oro. Una de las opciones pasa porque se amplíe la categoría en dos equipos más y recibir una invitación. Sobre el patrocinio, el club tiene un año más con Planasa aunque se puede revisar cada final de temporada. La Lev Oro tiene 14 equipos y es probable que se amplíe a 16 en la asamblea que celebrarán los clubes en el mes de mayo. Si se confirma ese aumento de equipos, el Planasa optaría una de esas nuevas plazas. Una identificación con el proyecto, con el club, que quizás en estos momentos duros que hemos tenido pasado, pues los jugadores que fichábamos no respondieron a ese perfil de implicación realmente con el club y con el proyecto. El presidente del club ha hecho balance también en lo deportivo. Considera que se ha hecho un mal año, una temporada en la que ha habido muchos cambios de jugadores con respecto a la anterior, un relevo en el banquillo a mitad de temporada y un último puesto en la clasificación. Ha sido todo un despropósito toda la temporada, desde que comenzamos. Interpretamos que es un accidente en siete temporadas, en una liga muy competitiva, que todos los clubes tienen o pasan por esta fase de tener un año malo. El club no ha confirmado quién será el ocupante del banquillo el próximo año, aunque la MUA confía en seguir teniendo las riendas del equipo. Lo que seguro es que seguirá en el staff técnico del club. La falta de ese líder, de ese jugador referencia que sume, que atraiga al juego, que libere situaciones para los demás, nos ha llevado a tomar malas decisiones. Entre las previsiones para el año que viene, sea en la categoría que sea, el club espera navarrizar la plantilla. En nuestro servicio nómina, hemos decidido ofrecerte unas condiciones financieras exclusivas para que domiciliar tu nómina sea más rentable. La libreta o cuenta corriente en la que domicilies la nómina estará totalmente exenta de comisiones de mantenimiento y administración. Si usas tus tarjetas, te saldrán gratis. Y disfrutarás de la posibilidad de sacar dinero sin coste en cualquier cajero Servirred Nacional. Y te ofrecemos un descuento del 10% de tus seguros de hogar, vida y accidentes del primer año. Disfruta ya de todas las ventajas que te ofrece tu servicio nómina. El servicio nómina de Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Y como siempre, tras los deportes llega nuestro apunte eco. A partir de hoy se han solicitado ya los permisos para la pesca de trucha en la región salmónica superior de nuestra comunidad. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década, con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Estamos en el futuro. Iberdrola, estamos contigo. Cada pescador podrá solicitar un máximo de cinco permisos a lo largo de toda la temporada, independientemente del tipo de pesca, incluida también la denominada sin muerte. El Departamento de Medio Ambiente concederá esta temporada un total de 17.500 autorizaciones de pesca. Esta temporada no se podrá pescar trucha en los ríos Ega y Urederra, debido a la baja densidad detectada en estas cuencas. Finalmente se ha establecido un cupo de tres truchas por pescador, que deberán ser inferiores a 35 centímetros y superiores a los 23. En Iberdrola estamos investigando siempre. Primero con la energía de los ríos. Desde hace una década, con la del viento. Somos líderes mundiales en energía eólica. Ahora estamos investigando con la energía del mar. Ahora vamos a hablarles de la sección de arqueología del Gobierno de Navarra, que está finalizando la rehabilitación de 70 piezas, la mayoría medievales, que se han encontrado, por ejemplo, en el recinto amurallado de la localidad Ribera de Rada. Es un proceso lento, arduo, meticuloso, del que ahora están recogiendo sus frutos. Hoy hemos compartido ese trabajo con los arqueólogos. Después de dos meses y medio de restauración, se han dado a conocer varias piezas de distinguido valor. Una de ellas, una figura de bronce que representa a Cupido, la cual se encontraba en muy mal estado. Del billar en Ablitas, que se está excavando ahora mismo, y que es una figurita de un altar, es una de los, la radio, de los cultos, de los cultos domésticos. Bueno, pues Navarra, creo que son cuatro las que hay, se ha descubierto esta. También destaca esta vasija de la Edad del Hierro, que procede de Areso. En el norte de Navarra, los hallazgos de la Edad del Hierro son contadísimos. Que aparezca cerámica, pues es bastante difícil, porque la humedad, es una cerámica prehistórica, prácticamente la deshace, permite reconocer, bueno, pues como era el material que trabajaba estas gentes, en torno al 400, 500, 600 a.C. Y sobre todo estas dos espuelas doradas, aparecidas en el claustro de la Catedral de Pamplona, que revelan un secreto hasta ahora desconocido. Fue una sorpresa descubrirlas. El cementerio actual, que está en la Catedral, es mucho más tardío, y al excavar se vio que debajo quedaban restos de la necrópolis gótica. La mayoría son piezas medievales de un valor incalculable. Porque va a servir para documentar, ampliar la memoria de muchos yacimientos y datar enterramientos. Dos alumnos de Historia de la Universidad de Navarra han tomado parte, además de técnicos del Gobierno Foral y una empresa de restauración. Y ahora lo que hacemos es abrir el tiempo de entrevista. Esta noche nos acompaña Alejandro Rancho. Él es el presidente de una asociación de apoyo a las víctimas que deja la carretera y que despliega también sus atenciones y sus servicios en nuestra comunidad. Le damos la bienvenida a Alejandro Rancho. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, acaban de desplegar en Navarra la asociación que ya tiene una andadura, un recorrido a nivel nacional. ¿Por qué la necesidad de implantarse también aquí y por qué la necesidad de seguir dando apoyo a las víctimas del tráfico? Bueno, perdona, no es una asociación, es una fundación de ayuda al accidentado. Y bueno, creemos que en Navarra era necesario, como es necesario en toda la península ibérica. Realmente, en cualquier parte del mundo podemos realizar nuestra actividad de formación y prevención. Es algo importante, pero sobre todo la atención a las víctimas. Las víctimas de accidentes de tráfico que muchas veces se ven solas y desamparadas y necesitan un apoyo psicosocial y necesitan una serie de recursos que la propia administración lo está intentando y donde no llega, llegamos nosotros. Una fundación, corrijo, fundación que busca el apoyo no solamente inmediato, sino un apoyo médico que en muchos casos puede durar muchos meses, un apoyo legal y también un apoyo en la llamada inserción laboral, porque muchas personas, tras afrontar un accidente y una recuperación larga, tienen dificultades a la hora de mantener su trabajo y tienen que buscar otro. Correcto. Cuando sufres un gran accidente de tráfico, te surge una discapacidad sobrevenida por ese accidente. Necesitas insertarte en la sociedad. ¿Qué mejor que con un trabajo, con un empleo? Si realmente nosotros lo que hacemos es una inserción laboral buscándote un empleo acorde a tu discapacidad. Que es importante también para la hora de retomar la vida. La Fundación Abata surge un poco de una situación personal, que Alejandro vive en sus propias carnes. Tener un accidente de tráfico es algo muy común verlo en la vida de los otros, pero nunca uno se plantea que nos puede tocar a todos. Y cuando eso llega de repente en la vida, cambian todas las cosas, y en este caso durante mucho tiempo, porque parece que se habla de las cifras concretas de los fallecidos, pero las víctimas de accidentes, los heridos, tienen luego un tránsito, un periplo muy largo en muchas ocasiones. Claro, es que los familiares de las víctimas de fallecidos lo pasan muy mal, pero realmente también lo pasan mal las familias de los grandes accidentados. En nuestro caso fue un guardarraíl lo que nos truncó la vida. Yo creo que ha sido, o por lo menos lo hemos convertido en algo positivo, porque hemos vinculado nuestra vida a la ayuda diaria de las víctimas de accidentes. Nosotros en el año 96 tuvimos un grave accidente contra un guardarraíl, mi mujer hoy tiene 15 operaciones en la pierna, y tras esa desgracia lo que hicimos fue un poco darle la vuelta, intentar vincular nuestra vida a hacer algo positivo, que es crear empleo, crear un empleo estable. Entonces lo que hicimos en el año 2002 fue crear una empresa de carácter social, que es un centro especial de empleo, que es la empresa Abata Hispania, hoy en día el grupo Abata, somos todos centros especiales de empleo, creamos un empleo estable a personas con discapacidad, y ayudamos a las víctimas de accidentes de tráfico en todos los sentidos. Llegamos a hacer cosas como repatriación a terceros países de cadáveres, en cinco días puede estar un fallecido en su país de origen, puede ser Chile, Ecuador, cualquier país latinoamericano o centro Europa, en cinco días solucionamos el papeleo y está en ese país, o una adecuación de vivienda, cuando sale del hospital necesita que su vivienda sea adecuada a su discapacidad, y en 48 horas puede tener un baño adaptado, quizá si tienen que poner un ascensor en el edificio tardamos un poquito más, pero vamos, damos soluciones integrales de ese tipo, y a raíz de la empresa, como es de carácter social, y hacíamos muchas labores de educación de forma altruista, en el año 2010 creamos la fundación Abata, entonces destinamos un 10% de los beneficios a la fundación para hacer terapias psicosociales, inserción laboral, educación, formación, prevención, etc. También apoyo legal, porque muchas veces los accidentes acaban en largos desencuentros judiciales, ¿no? Sí, correcto, desde la fundación lo que hacemos es una orientación jurídica, decimos los derechos que le asisten, qué es lo que puede hacer y cómo lo puede hacer, y después desde la empresa lo que hacemos es efectivamente gestionarle su caso, lo que le damos es una solución integral, una persona que tiene dinero de casa, que es millonario, ya no tiene ningún problema, se va a cualquier clínica, la que decida, le paga al médico y Santas Pascuas, pero la persona que no tiene medios, que no tiene recursos, se tiene que ver, como te diría, obligado a ir a los medios que le asisten, que es el sistema público de salud, o donde le deriva la propia compañía aseguradora, entonces la propia compañía te impone el hospital o te impone el médico, nosotros lo que hacemos es que tengas una libertad, y que puedas ir al profesional que tú realmente quieres que te asista, y que te operen, que te hagan una rehabilitación y tengas una recuperación digna. Las personas que en Navarra puedan estar viéndonos, ¿cómo se ponen en contacto con la fundación? ¿Cómo dan con Abata y buscan la ayuda que necesitan? Pues lo mejor, www.fundacionabata.org, porque el teléfono no te sé decir, el teléfono de Navarra. Bueno, por ahí en la página web se encuentran todas las claves. En la página web figura, sí, y si no, pues en las farmacias tenemos nuestra campaña de Carlos Solidario. A través de unos saquitos, ¿no? Se busca también la recaudación de fondos. Efectivamente, nos hemos inventado un saquito como una actividad productiva, que necesitas, porque no hay subvenciones, con lo cual, para cofinanciar un poco cualquier proyecto, pues necesitas hacer algo y inventamos un saquito de calor solidario, que es un saquito de semillas que metes en el microondas y te lo pones en una articulación y, vamos, que te da calor, y por 10 euros colaboras para hacer campañas de prevención y de educación. Hace escasas fechas, la pasada semana, se reunieron ustedes con la DGT. ¿Cómo ven las cosas a nivel de tráfico? ¿Se están haciendo las cosas bien porque las cifras se están reduciendo, sobre todo las cifras de mortalidad en la carretera? Pero también hay otras entidades que apuntan a que la situación de las vías, la situación de los firmes, no es el mejor debido a la situación de crisis. ¿Cómo están las cosas? Correcto. Nosotros colaboramos con la DGT. De hecho, nos han llamado el pasado miércoles o el pasado martes, no recuerdo muy bien qué día de la semana pasada, a todas las asociaciones de víctimas para dar esa atención que precisan las víctimas. Entonces, llevamos ya dos años colaborando con la DGT. Nos subvenciona un poquito y, bueno, pues con ese poquito que nos subvenciona, nos ayuda y nos apoya a hacer nuestros proyectos. Por otro lado, denunciamos todos los hechos graves, como guardarraíles, que están sin la doble bionda. De hecho, lo que más nos ha motivado el venir aquí es por un chico de burlada, Ricardo Almueira, que perdió un brazo fatalmente contra un guardarraíl que no tenía una protección y le estamos dando todo nuestro apoyo legal para que con una reconstrucción del accidente vamos a reclamar sus derechos. Y no solo eso, sino el de todos los navarros, porque todas las carreteras lo que estamos haciendo es denunciar ante la delegación de gobierno cuando hay un bache, una carretera en mal estado o, sobre todo, un guardarraíl, porque yo me veo identificado por el accidente que sufrimos mi mujer y yo en el año 96 contra un guardarraíl. De hecho, tenéis además una sección que es fotodenuncia para que las personas que quieran puedan también, a través de las redes sociales o de las fotografías, pues denunciar las cosas que a lo mejor puedan estar mal, señales que no se vean bien o todo lo bien que sería lo deseable. Alejandro, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche y espero que el trabajo que realizáis siga dando sus frutos también aquí en Navarra. Gracias a ti, me agrada que has hecho los deberes y has entrado en la página web y has visto la fotodenuncia y etcétera. Claro que sí. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Así con el tiempo de entrevista y despidiendo ya a nuestro invitado ponemos también punto y final a la crónica de noticias. Volvemos mañana a la misma hora. Adiós. ¡Suscríbete al canal!